Hola, soy Deus, tengo un Kleenex, vamos a hablar de cine. Sam Pequimpa fue un hombre de rabia, un hombre de capacidades brutales a la hora de plantar películas y proyectos, pero que por su carácter agonizaba frente a los estudios que no aceptaban de manera grata su tratamiento de violencia, específicamente al western que quiso elevar más allá de las historias clásicas del género. Con el fracaso de Mayor Dundee y su despido en la dirección del chico Cincinnati, Pequimpa se encontraba a la lista negra del negocio, pero esto no limitó a los productores Hyman y Feldman, dueños de Warner 7 Arts, en conseguir al hombre para que dirigiera un guión que se encontraba sin producción desde 1965. Pequimpa decidió comenzar a revisar el guión, el cual en 1967 recibe una reestructura tras ver una película con la cual se sintió identificado, la obra maestra de Arthur Penn, Bonnie y Clyde. Dice la leyenda popular que Pequimpa vio el filme y que le dijo a sus conocidos, yo puedo hacer eso, incluso mejor. Y vaya que sí lo hizo porque en 1969, Pequimpa frente a toda apuesta terminaría siendo una película reflexiva del western, mi película del género favorito, La Pandilla Salvaje. La Pandilla Salvaje es en efecto una salvajada de producción. Lejos de querer narrar el camino de los bandidos buenos, lo que tenemos aquí es un grupo de pistoleros acorralados por la situación y el tiempo, tratados como peor rabiosos, los cuales los planes ya no les salen como antes y quienes encuentran el punto del olvido, además de ser perseguidos por un anterior miembro de su equipo. William Holden interpreta a Pike, el líder de una banda que tras una serie de golpes fallidos, intentan llevar momentos de serenidad, los cuales son imposibles por su naturaleza violenta, los cuales terminan siendo asociados bajo las circunstancias por órdenes de Mapache, un general de la revolución mexicana que busca derrotar a Pancho Villa. Y sí, ese general borracho y de rostro duro es el indio Fernández, en uno de sus villanos más notorios dentro del género. Con la pandilla salvaje, Pekin Paz es una reflexión del género creado en Estados Unidos. Los protagonistas no son exactamente buenos, sino lo que tenemos en la historia. Personajes carismáticos que a pesar del camino de violencia y de cientos de muertes, poseen un carisma de integridad como equipo y amistad que el mundo civilizado no va a llegar a comprender. Y esta es una crítica a la moralidad de Hollywood que para ese entonces consagraba al género como el clásico, el heroico espacio para seres impugnis y que siempre atinan cada balazo. Y aquí no, aquí lo que hay es un zafarrancho descomunal. Pekin Paz además toma cierta referencia al cine de Kurosawa y lo que hace es un exigir pionero en el cine de acción, porque junto a Lulombardo, que el editor, entregan secuencias de acción acelerados y en donde cada detalle de la carnicería pasa frente a una ruptura de tiempo real y con cámara lenta. Esto lo hizo además para que la audiencia pudiera constatar de que entre las víctimas se encuentran perfiles bajos como civiles y niños, los cuales terminarían adoptando estos gestos y ruidos como algo normativo, en donde ellos crean a los héroes del viejo oeste. La pandilla salvaje se estrenó con controversia el 18 de junio de 1969, ya que las audiencias moralistas de ese entonces miraban la violencia que ninguna otra película del género había execrado. Por primera vez en años y en décadas, el western llegaba a ser violento con rama, whisky y dientes podridos. Hay una belleza innata en la película, una que yo personalmente recuerdo mucho cuando hice un examen para entrar al CCC, en donde me pusieron de examen ver esta película y tú como audiencia te sientes atraído en todo momento por este ritmo frenético y en donde es una de mis experiencias favoritas haber presenciado el mejor tiroteo en la historia del cine. John Ford fue el que le dio maestría al cine, Sergio Leone se lo apropió, Sam Pekinpa le dio esa inyección de vida que tanto necesitaba y creo que ninguno otro ha podido hacer algo así. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales y tengan un bonito fin de semana. Y ven esa película para que no anden diciendo que El bueno, el malo y el feo es la única película de vaqueros que ven en la vida. Hay mucho, demasiado. El malo y el malo y el malo y el malo.